Que pretendemos que esta sala no sea solo para exponer elementos históricos, sino un servicio en adelante a la comunidad, que después en ese día vamos también a explicar un poco que queremos que este lugar se use para la comunidad de Paysandú. Desde un artista, alguien que necesite exponer algo de su hacer, en fin, bueno, que sea un servicio a la comunidad en forma gratuita. Y después estamos abriendo un lugar donde estaba hasta hace poco cerrado, ¿no? Y junto con la basílica que se está restaurando, con esta casa parroquial, con esta esquina, y bueno, después vendrá la plaza que la Intendencia inaugurará, embellece nuestra ciudad. El arreglo de la fachada, del frente, la basílica, atrio y el frente con ambas torres, bueno, nos dice la empresa que para mediado de primavera este estaría. Ahora ya estamos viendo que en estos días ya queda el atrio y el frente de la basílica, lo que se ve en cuanto a fachada, atrio y frente. Se va a comenzar a trabajar con las torres, ambas torres, sur y norte, la parte externa. Las torres también las vamos a arreglar un poquito por dentro, para que el reloj pueda brillar y la gente pueda captar mejor el reloj que funciona, un reloj mecánico que funciona actualmente. Y la parte del campanario también y las campanas. Queremos que cuando se inaugure este arreglo de la fachada, también las campanas queden en funcionamiento y puedan sonar. Las seis campanas que tenemos. Después está la parte lateral norte por calle Florida, que también hay. Y en último lugar, las dos cosas, la escalinata de mármol y la iluminación. La escalinata está complicada porque todo es plata, por supuesto, y ya los recursos son escasos. Y la iluminación, aprovecho, la intendencia nos aseguró que la iluminación externa del frente de la basílica y de la cúpula, lo que vemos en la basílica y la famosa linterna donde está la bandera, bueno, eso correría por cuenta de la intendencia. Vamos a ver, esperemos que se pueda cumplir. Pero sí, 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 lo estamos esperando. Y sabemos también que ahora, porque la iglesia se sigue usando, los casamientos siguen habiendo, bautismo, misa. Y bueno, estamos con cierta dificultad en los accesos, pero bueno, es parte que, como toda cosa, ¿no? Pero creo que todos los anduceros nos merecemos este lugar, que es parte de la iconografía de este lugar, que bueno, que quede bello, que quede lindo. Gracias.